Las 10 cifras de Coldplay 1. 1996, año en el que nació la banda en Londres, Inglaterra, con Chris Martin y Johnny Buckland. 2. Siete discos ha lanzado la banda desde el 2000, el último es Ahead Full of Dreams, tienen 8 Rita Awards, 7 premios Grammy y 5 NME. 3. 2013 fue el último año en el que estuvieron entre los artistas más ricos de Forbes, en el puesto 14. 4. En ese año ganaron 64 millones de dólares, casi 3 millones de dólares por ciudad. 5. El valor neto de Coldplay se calcula en 475 millones de dólares. 6. El líder de la banda, Chris Martin, tiene un valor neto de 140 millones de dólares, según Calculus de The Richest. El de su ex esposa, Gwyneth Paltrow, llega a 60 millones de dólares. 7. El valor neto de Johnny Buckland, guitarrista de la banda, Guy Berryman, el bajista y Will Champion, el baterista, es de 75 millones de dólares cada uno. 8. Coldplay regala 10% de sus beneficios a la caridad. 9. La banda ha hecho 7 giras a nivel mundial y esta es la segunda vez que llega a Bogotá. 10. El aforo del concierto en la capital es de 39.933 personas y la taquilla total llegaría a 10.138 millones de pesos. 10. El aforo del concierto en la capital es de 39.933 personas y la taquilla total llegaría a 15.933 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 personas y la taquilla